Es recurrente hablar de los fondos europeos. Siempre que hablamos de grandes intervenciones o de grandes proyectos o de grandes iniciativas, siempre parece que vamos a buscar la ventanilla europea, porque parece que ahí hay un dinero sin fin. Bueno, todo es finito. Pero hay sectores, como es el caso del turismo, que tienen una ventanilla abierta que pueden aprovechar. Hemos abierto consultoría para hablar de turismo. Los fondos europeos también contribuyen a relanzar el sector turístico. A esa conclusión llegamos tras escuchar a Emilio Cuiñas, que en las cuentas claras analiza informaciones del sector. En esta ocasión habla de las oportunidades para las administraciones implicadas y el sector privado a la hora de optar al dinero que viene de Europa. Sobre todo, un programa que se llama Elaboración de Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que se coordina dentro del Ministerio también con la Asunta. Y ahí, por bueno, la Administración Local, pues, tengo una oportunidad de bastante dinero para presentar proyectos a ejecutar en tres anos. Que a verdad que en esta convocatoria, no que los fondos europeos financian un 100% de los gastos, incluido IVA. Entonces, pues, bueno, sé que varios consellos, varios destinos da provincia, también do resto de Galicia, pues, están ahora inmersos en esta elaboración de candidaturas que remata o 15 de mayo. Así que esta, ahora mismo, es la oportunidad más concreta que tenemos encima de la mesa. Estes proyectos tienen que estar alineados con las diferentes estrategias que hay, un poco de normas que emanan dentro de la Unión Europea. En este momento, pues, buscamos, pues, a transformación dos destinos e a transformación dos estores en varios eixos. Un eixo es a transformación más a nivel ambiental, ¿no? Temos que presentar productos que busquen a sostenibilidad de tanto dos productos como dos destinos. Outra línea de traballo es a da transición tecnológica, pues, también, temos que digitalizarnos. También, os destinos, as empresas, pues, temos que xa acoller de unha vez por todas o carro digital. E, pues, para ser, pues, pues, más competitivos, pues, también, temos que, ¿no? E traballar na creación de productos turísticos, na cooperación con o sector. E estimular, pues, en este caso, también a integración do sector turístico e co resto de agentes que forman parte da economía local. Sobre todo, también, bueno, no caso de Urense, ¿no? Todo que ten que ver co producción agropecuaria, coas granxas, coas adegas. Bueno, para a nosa experiencia vemos que hay concellos, ¿no? Que sí que xa tenen unha estructura de xestión, bueno, ben armada, con experiencia dos últimos anos, que sí que están o tanto destas oportunidades. Sí que xa tenen un traballo previo que ahora permite rentabilizarlas. Pero, bueno, en general, sobre todo, os concellos máis pequenos, e incluso das vilas máis grandes, pues, bueno, pues, tampoco... A nosa percepción é que tampoco están o tanto, bueno, yo creo que é unha pena porque se perden ahí oportunidades de inversión. É verdad que hay concellos e destinos, no que sí que, digamos, que van un poco por diante, fan agarrar por a súa conta. O cal tamén, bueno, tamén non é o máis apropiado. Búscase que unha unión, ou buscar a vertente turística, todo o que ten que ver coa producción agropecuaria, a parte máis de gastronomía. Entón, buscamos, pois, aí, meter no rol turístico, pues, tamén, non, as adegas, as ganchas, as exportacións agroforestais, a, bueno, e tamén os pequenos productores, sobre todo, o canto máis artesanes, no mundo do queixo, da mel, dos embutidos. Pois, a idea era tamén vincular esa producción a imaxen do destino, e que, bueno, pues, que tamén formen parte tamén da oferta turística. Aí na falta moito traballo, non, pasamos dun modelo igual máis antigo, non, que, bueno, pues, o turismo eran as empresas tradicionalmente vinculadas co sector, non. A xente buscaba un sitio onde dormir, onde comer, facer algún tipo de actividad na natureza, ou disfrutar así do patrimonio, non, como estamos aquí no medio do casco edourense, pero, bueno, cada vez máis a xente busca experiencias, busca conhecer, non, temos turismo científico, turismo máis divulgativo, turismo cultural, entón, pues, bueno, era, ahora, unha visita a unha adega, que algo era impensable, a mellor, fai 20 anos, pois, ahora pode ser unha experiencia turística, conocer como se elabora queixo, conocer como se gestiona unha explotación forestal, por exemplo, ese tipo de empresas ou de actividades que antes se enmarcaban en, bueno, en temas industriais, ahora sí que tenen unha potencial de demanda turística. Por outra parte, Emilio Cuñas tamén valora os datos del primer trimestre en términos de visitas y pernactaciones en los que hai recuperación, pero sen llegar a niveles anteriores a la pandemia. Estamos nunha senda positiva, non, pouco a pouco vamos aproximando a, por datos do 2019, así que, bueno, queda confiar que eso, que sigamos nos recuperando da pandemia. Os tres días allí, non, parece que hai un pequeno repunte por ahí, pero esperemos que non pase máis, e, sobre todo, tamén, a ver si salvamos a incertidumbe derivada, bueno, de todas as consecuencias da guerra en Ucrania, que parece que se está traducindo, non, en aumento de precios, da gasolina, por ahí, pero, bueno, creo que todo o sector coincide en que as expectativas para este ano son moi boas, a Semana Santa creo que deu unha cifra de ocupación moi, moi boas, así que, se nada cambia, este ano apunta que será un ano de récord, outra vez, tanto na provincia de Urán, como no consunto de Galicia. En materia de precios, todo está por las nubes, eso é un clásico, la inflación, pero tamén o precio do dinero, se cierra o grifo do dinero que tenía abierto e brotaba a manos llenas por parte de moitos países, en a Unión Europea tamén. Que pasa a partir de agora con novas decisiones en ese ámbito? Le hemos pedido aclaraciones a nuestro economista de cabecera, a Raúl González. En el análisis de esta semana hablamos de la política económica europea, de la subida de los tipos de interés y de las consecuencias que todo esto tiene ya en los bolsillos de todos nosotros. Así lo resume Raúl González. Hola, como ustedes saben, soy Raúl González y hoy vamos a hablar de una situación que está siendo importante el cambio, es decir, hemos hablado durante estos últimos años que la política monetaria era LASA, que el Banco de España, que el Banco Europeo nos estaba ayudando, que estaba poniendo dinero en la economía, que estaba sufragiendo la deuda de los estados, la deuda de las empresas y la deuda de nuestros bancos. Bueno, pues debo decirles que eso va a cambiar. Tanto en Estados Unidos, la Reserva Federal, como en Europa, se va a cortar ese grifo de dinero rápido, dinero fácil, dinero barato y vamos a empezar a tener que pagar tipos de interés. Y ustedes ya han empezado a anotar con llamadas del Banco para hablar de esos cambios en el Uribo, porque empieza a ser positivo después de bastantes años en negativo. Los efectos en la economía real y en el ahorro son evidentes ya. Cambios medibles desde hoy, porque como el Uribo ya ha ido subiendo, automáticamente quien tenga el interés variable lo va a estar anotando mes a mes. Esa es la forma directa. Pero también si has ido a un banco a pedir un préstamo o tienes una tarjeta con la que trabajas con crédito, te vas a encontrar con que los tipos o lo que te cobraba el banco pues ha ido subiendo mes a mes y otros están pidiendo a día a día. Sin embargo, este aumento de tipos no significa que vaya a primar el ahorro depositado en los bancos. En algún momento posiblemente se prime el ahorro, básicamente por una cuestión operativa. Hasta ahora los bancos iban al mercado del Banco Central Europeo, cogían el dinero que quería, a coste cero, y lo colocaban mis clientes. Ahora ese dinero desaparece, por decirlo de una manera, es decir, ya no puedo ir a ese Banco Central Europeo, con lo cual tengo que volver a mis viejos métodos de el cliente ahorrador que me deje dinero para poder ir al cliente inversor o al cliente que necesite operaciones de crédito o financiación. Entonces volveremos a ese mercado que no deja de ser el mercado natural de los bancos y de las finanzas. Menos de la economía de casino. La economía de casino también va a sufrir, porque evidentemente hasta ahora era muy fácil, cojo un crédito a cero pico, voy al banco, voy a la bolsa, voy a tal, invierto, pues ahora esa operación me va a ser más cara y por lo tanto tiene más riesgo, por lo tanto me tengo que pensar más. La decisión que se ha tomado trasciende a la política europea. Se trata de un cambio en el paradigma mundial. Esto está de forma plana para toda Europa y está empezando a ser de forma plana para todo el mundo. La política americana va un poco ya más rápido, ya están subiendo los intereses más rápido, el Banco Central del Reino Unido también, Australia, todos los países un poco que vamos a tener de referencia, ya están haciendo esta política de dinero fácil, dinero barato está desapareciendo. Sí que es verdad que dentro de este juego tiene un cierto margen político, es decir, yo al final tengo una bolsa de dinero que puedo decidir en qué me lo gasto, puede ser un poco más o un poco menos, no tengo menos capacidad de hundamiento, pero sigo teniendo capacidad de hundarme y sigo teniendo la última palabra para decidir si me compro un tanque o me compro una ambulancia. Por lo tanto, esta situación ha llegado para quedarse al menos un tiempo. Eso sí, se encarecen los tipos de interés, será un lastre para la inversión y para el consumo, por lo tanto, la economía en general se resentirá. A la guerra, por desgracia, lo que ha hecho ha sido acelerar el proceso, es decir, el proceso ya estaba funcionando, el Banco del Centro Europeo ya lo dijo hace unos meses, la Reserva Federal lo ha dicho mes a mes, estamos avisados, es decir, no es de ahora, lo que nos hemos encontrado es que de un mes para otro la inflación se ha disparado y lo que estaba hablándose en seis meses, ocho meses, nueve meses, se está convirtiendo en semanas. Esa es la diferencia del margen. Si yo tengo que invertir, voy al banco y me cuesta más el dinero para invertir, posiblemente ponga a invertir menos o incluso no invierta en este momento. Entonces, evidentemente, esto es un mensaje negativo para las empresas, es un mensaje negativo para la confianza y es un mensaje que vamos a anotar en el día a día en nuestro bolsillo, porque vamos a tener menos dinero real para ir a gastarnos. Vienen tiempos, digamos, más complicados y, por lo tanto, el ahorro sigue siendo siempre la solución, pero sí que es verdad que si no invertimos una parte, la economía no se va a mover y vamos a tardar mucho más en salir de esta situación. Punto y seguido, punto y final o punto y aparte. La semana que viene nos vemos de nuevo. A disfrutar, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!